Bueno, ha llegado el momento que muchos culés no querían que llegase, que no pensaban que iba a llegar nunca pero esta es la realidad del FC Barcelona a día de hoy y bueno, mañana el FC Barcelona comienza su andadura en la Europa League contra el Nápoles Eliminatoria de ida y vuelta, ante todo un Nápoles, un equipo que está peleando el Scudetto de la Serie A y la verdad, un equipo que a día de hoy, hablando tácticamente como bloque y como equipo está mejor situado que el FC Barcelona y para mí es favorito para llevar este encuentro Eso no quita que el Barça esté en un proceso de creación, un proceso de formación de equipo y demás plantilla, remodelación, como queráis llamarle y pueda ganar el Nápoles sin ningún problema también Y la verdad, el FC Barcelona tampoco es que haya tenido la mejor de las suertes en este sorteo Europa League De los equipos que le podía tocar, con los equipos que se podía cruzar, le ha tocado el más complicado el equipo más rocoso, el equipo más completo como es el Nápoles Aunque también es cierto que haciendo 4 o 5 cositas que después vamos a comentar yo creo que tiene ciertas posibilidades claras de estar en la siguiente ronda de la competición Hoy la verdad que os traigo un análisis bastante exhausto, con unas imágenes bien claras explicando cómo juega el Nápoles, explicando los puntos débiles de cada equipo y sobre todo, haciendo hincapié en qué deben hacer bien los dos equipos sobre todo el FC Barcelona si quiere llevarse este primer round de la eliminatoria Ya sabéis, estamos muy cerquita de los 2100 suscriptores, últimamente hemos crecido un poquito más y os pediría, ahora más que nunca, que compartáis el vídeo lo máximo posible que dejéis un buen comentario y sobre todo que reventéis el botón de likes Dicho esto, vamos allá con las previa y posibles señalaciones de este partidazo entre el FC Barcelona y el Nápoles ¡Vamos allá! Vamos primero con las posibles señalaciones de los dos equipos y después ya pasamos a analizar el partido con un poquito más de profundidad y vamos a la televisión que os quiero enseñar unas imágenes donde se aprecia muy bien los errores y las cosas buenas de cada equipo Como siempre, equipo local izquierda, FC Barcelona, Vistante a la derecha, Nápoles Y bueno, vamos allá Por parte del Barça en portugués a Ter Stegen Centrales, Piqué y Eric García Lateral derecho, Vest Lateral izquierdo, Jordi Alba Centro del campo, Busquets Pedri y Gabi Y arriba, Ferran, Aubameyang y Adama Pueden haber varios cambios en la iniciación del Barça Yo he puesto esta porque creo que es la que debería sacar el Barça Creo que el otro día de Jong hizo un mal partido Creo que es momento de cuando los jugadores no jueguen bien o den un rendimiento muy por debajo de su nivel Y menos sin correr o sin esforzarse Creo que es clave el cambio de jugador Creo que es clave dejarlos en el banquillo cuando no estén bien Y creo que la oportunidad de Busquets, Pedri y Gabi en este centro del campo Y yo creo que pueden dar un buen resultado y un buen rendimiento ante todo un Nápoles Defensivamente, en la defensa, creo que va a salir con línea de 4 Dos laterales y dos centrales No creo que salga con línea de 5 en un partido así Creo que cuando ha salido con línea de 5 las cosas no han funcionado Y se ha visto a primera vista en muchos de los partidos Luego arriba, veremos a ver si Ferran, Adama y Aubameyang Si Aubameyang está para jugar o si no está para jugar Si no está para jugar, yo creo que volverá a jugar con Gabi en banda y de Jong en el centro del campo Aunque hay otras opciones como por ejemplo Luke de Jong Que sigue demostrando que puede estar sin ninguna duda en el eje de la delantera del FC Barcelona Y creo que puede hacer las cosas bastante bien Y veremos si Xavi no le da una oportunidad Dejadme en los comentarios qué opináis Y cuál creéis que va a ser alineación o qué cambiaréis de la elección que yo he puesto Por parte del Nápoles, en portería Merez, centrales Ramani y Koulo Ibali Lateral izquierdo Mario Ruiz, lateral derecho Di Lorenzo Centro del campo Fabián y Anguisa Media punta Cielinski, extremos Elmars Insigne y arriba Oshimén Varias bajas importantes también por parte del Nápoles Como esa de Lobotka por ejemplo Creo que es una baja muy interesante en esa posición Pero aún así el Nápoles tiene un equipo muy completo Tanto por el juego aéreo como por abajo Un equipo rápido, un equipo que hace transiciones muy buenas Que tiene buen toque de balón y sobre todo un equipo muy físico Y que sobre todo el trabajo físico lo tienen bien preparado Talente individual tampoco es que le falte ni vayan cortos Pero sí que es verdad que yo a nivel individual Al Barça lo veo un nivel por encima Pero a nivel colectivo este Nápoles Como digo después y voy a explicaros Llega un peldaño por encima del Barcelona Hay que ser realistas y hay que tener en cuenta Que el Nápoles a día de hoy como bloque, como equipo Está un pasito por encima del FC Barcelona Pero esto no quiere decir que el Barça no pueda ganar el partido La eliminatoria ni hacerle daño al Nápoles El Nápoles es un equipo que tiene errores también Tanto defensivos como ofensivos Y además errores defensivos los cuales el Barça suele Y tiene la capacidad de aprovechar muy bien Como por ejemplo este El Nápoles es un equipo que no se caracteriza por ir a hacer una presión alta Por buscar a los equipos rivales en campo rival Sino que más bien intenta esperar atrás Repliega, tapa bien los espacios por dentro Pero sufre mucho cuando los equipos le mueven el balón de un lado a otro con velocidad Si el Barça consigue hacer una circulación de balón rápida Creo sin ninguna duda que va a tener ocasiones claras Además al Barça eso le favorece Tener la pelota, moverla de un lado a otro Tener la calma, tener la tranquilidad Eso el Barça debe hacerlo Y como digo, si lo hace y lo consigue Centro laterales, pases por encima de la defensa Te marca y cruza una segunda línea Va a tener ocasiones claras De materializar las ocasiones en gol Y esto no lo digo porque sí El Barcelona ha demostrado que sabe hacerlo y debe hacerlo No lo tiene contra el español Sin ir más lejos Minuto 2 de partido Balón rápido Juega con Gabi Gabi con De Jong Primer toque El equipo no llega a la presión La defensa descolocada Tan siquiera se esperan Ese balón de Jordi Alba Desmarca de ruptura segunda línea de Pedri Y gol del Barcelona Minuto 2 de partido Saben hacerlo Las excusas no sirven Pero claro Marcan este gol Después del partido El Barça empieza a jugar Otro partido que no le corresponde Otro fútbol que no le corresponde Que ni sabe Ni tiene la capacidad de jugar Ese fútbol di de vuelta al Barça Ni mucho menos le corresponde Ni es que tiene Como digo Tampoco tiene la capacidad Este fútbol Sí que sabe hacerlo Ha demostrado hacerlo Tiene cualidades para ello Y es lo que de verdad Tiene que plasmar En el Camp Nou Los que lleváis más tiempo en el canal Y los más recurrentes A ver mis vídeos Sobre todo Mis previas de partidos Análisis por partido Sabéis que yo Nunca he hecho culpas A un jugador De manera individual Ni nunca culpo a nadie De nada Porque creo Que cuando un jugador Tiene un error Es porque hay una cadena De errores Que al final Producen ese último error Como en esta imagen Por ejemplo Que os la pongo Porque es la más Reciente del FC Barcelona Es cierto que Eric García Tiene un error Corre para atrás De espaldas Hace un jugador Que va en carrera frontal No hace nada por molestarle Está claro Pero antes de este error Hay muchos Como en el primer gol Del español De seguir a Arder Nadie sale a tapar el disparo Nadie aprieta al jugador Y el jugador del español Aparte Es un fuera de serie En cuanto a calidad La pone donde quiere El paro largo Gol del español Nadie le tapa Nadie le presiona En esta segunda imagen Más de lo mismo Oye No le presionamos No le vamos a asfixiar Que mete un pase Como quiera Raúl de Tomás Pase por arriba Un pase medido Un pase exquisito Donde Eric García Tampoco está acertado Donde tampoco está acertado Dés Donde tampoco está acertado Piqué Donde no está acertado La mayoría del equipo Y al final Acaba Bueno En un gol del español Y el jugador más marcado Porque es el último error Que comete el equipo Es el de Eric García Pero esto es una cadena De errores Igual que el primer gol Que marca el español El Barça Esto debe de cambiarlo Yo siempre he dicho Que las defensas Tienen que ser Los que apaguen Las chispas Los que apaguen Las brasas Lo que no puede ser Es que una defensa O intentes Que una defensa Apague el incendio entero Porque al final Te acabas quemando Es imposible Si el acento del campo No presiona Si no asfixia Al jugador que tiene el balón Si el delantero No asfixia Al jugador que tiene el balón Al final Si tú te metes 100 balones de estos Uno de esos 100 Te van a acabar Metiendo gol O te van a acabar Creando ocasiones de peligro Con lo cual Para que la gente lo entienda Es un error Que hay que Empezar a mirar Desde la delantera Y acabar por la defensa O mejor dicho Por el portero No es un error Que haya que mirar No Erick García ha señalado No Es un error De todo el equipo Tanto en el primero Como en el segundo gol Falta de concentración Falta de conceptos Tácticos defensivos Que el Barça No acaba de encontrar Y si ya de por sí Estos errores Contra equipos De media tabla Tabla baja De la Liga Santander Te pasan factura Imaginaros Contra un equipo De Europa League Con nivel Champions O un equipo de Champions League Top Tier 1 Imaginaos este Barça En unos octavos de final De la Champions League Lo que le podría pasar A día de hoy Esa es la realidad del Barça En esta imagen Vemos Como Fabián Tiene el balón Hacen una jugada muy sencilla Dos paredes por dentro Y al final Y al final la jugada No acaba en gol Pero acaba en una ocasión Muy clara Pero como estas El Nápoles tiene así Ha sido ocasiones Con jugadores de muchísima calidad Que saben jugar por dentro Son intensos Son agresivos El Barça Si por lo menos No igual a eso Que se olvide Tanto del partido Como de la eliminatoria Aquí Este espacio Que deja el Inter de Milán No puede suceder Esto no puede ocurrir En un partido Aquí hay que morder Aquí hay que luchar Aquí hay que trabajar Lo que no puede ser Es que un equipo En esta zona no muerda Y se le eche las culpas A estos Cuando les viene Toda la avalancha encima Estos dos O estos tres O cuatro Tienen que apagar los fuegos O el incendio entero Eso no puede ser Aquí se aprieta Aquí se muerde Aquí se trabaja Aquí más lo mismo Y aquí también Y aquí Si llegan balones Que sean de la peor forma posible Para que la defensa Pueda solventar esas acciones Si aquí los balones Llegan mediditos al pie Va a ser complicado Que la defensa Pueda solventar 40 30 20 balones Que se puedan meter A lo largo de todo un partido Con lo cual Si el Barça No consigue cambiar Ciertos aspectos Del juego defensivos Tapar mejor los espacios Ser más agresivo Correr más Y trabajar más Esto le puede pasar Mucha factura Y lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y la previa De este partidazo Europa League A día de hoy Uno de los mejores partidos Que se pueden ver En esta ronda De la Europa League Mucha suerte Al FC Barcelona Ya sabéis Que yo siempre quiero Que los equipos españoles Lleguen Lo más lejos posible Es cierto que El Nápoles Es favorito Para llevarse La eliminatoria Pero este Barça Tiene jugadores De mucha calidad Creo que tiene margen De mejora Y está mejorando Poco a poco Y por qué no Puede ganar la eliminatoria No sin ningún problema Pero sí que Esforzándose Y haciendo el trabajo Como lo debe de hacer Ya sabéis Si no estáis suscritos Suscribiros Activad la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Reventad el botón de likes Dejad un buen comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós